Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. La maestra es Adam, es un niño de 8 años, él nació con un tumor maligno muy grande en el muslo, entonces los doctores decidieron que le tenían que aputar la pierna para que pudiera pues seguir vivo, ¿no? Entonces desde un año está así, y lo curioso es que no le pudieron dejar nada de tejido, nada se quedó ahí, entonces nunca va a poder tener una prótesis. Pero este chamaquito, miren nada más con esta misma actitud que lo estamos viendo jugar la posición de pitcher, como comentabas Paco. De pitcher, perdón, de pitcher, así decidió que nada lo iba a detener, incluso cuenta su mamá que una vez encontró la silla de ruedas que tenían por si alcaso en el ático de la casa y que se enojó, le dijo a su mamá, tírala, yo nunca la voy a usar, jamás la voy a utilizar. Entonces también juega fútbol americano y es el mariscal del campo, es la posición que juega. Imagínense nada más en el fútbol americano y juega todos los deportes y es muy feliz. Y usa además como unos bastoncitos ahí como para en algún momento dado usarlo. Exactamente. Pero vea cómo corre. Vean nada más los santos que da. Qué hermosa nota, de verdad, qué ejemplo de vida, de superación, de pereza. Ve nada más eso. Es de mirar uno a veces... Te quejas. Y se va a dar maravilla, escuincle, qué barro. La verdad que sí, una buena manera de comenzar este lunes y darnos cuenta porque a veces todos necesitamos este recordatorio de que realmente tenemos, si tenemos la salud, tenemos todo lo que necesitamos para lograr cualquier meta, cualquier sueño. Boqueando perfectamente el home, qué barbaridad. Buen jugador, buen atleta. Qué historia. Lo hace también que no te das cuenta que le falta a su otra pierna. Exactamente, podrías no percibirlo. Como lo hace, sí, tan... Lo importante también es la aceptación de sus compañeritos, de los coach que creen en él, que le dan la oportunidad, la confianza. Exactamente. Para realizarle su sueño porque considero que él quiere ser un profesional de esto por la entrega que le veo. Bueno, pues sí, y si a los ocho años ya tener esta determinación, seguramente lo podemos ver más adelante jugando en alguna especie de liga. Para personas discapacitadas, obviamente no podría concursar a nivel profesional, aunque digamos que nunca se puede decir nunca. Está jugando con una liga perfectamente normal. Sí, de las... Y oye, ahí se le cayó la uneta y no la recoge y ahorita vemos un compañero se la pasa amablemente. Ahorita podemos ver. Sí, definitivamente la aceptación de sus amigos es importante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.